Con el chat vamos a ver videos de cortos de terror y pues, here we fucking go, le damos play, sirens, con sirens, sirens Una, dos, tres No, le da miedo Respirando recio Banda, no da miedo, da risa No da miedo, da risa Una tarde me caía cuando tocaba el piso, me levantaba ojete, bro Yo creo que todos hemos soñado que nos caímos, bro Está ojete Está feo soñar Si sueñas que te caes, está ojete, como este video, está ojete Está ojete, está ojete Oye, sirens, pero será inocente, será inocente él Es el inocente El inocente, ojete No es cualquier inocente, o sea, es el inocente ¿Y no será el ojete? Ojete, ojete Entonces está ojete, está ojete Banda, para la nueva banda que va llegando, bro, tenemos un chiste aquí local Que en lugar de decir ojo, decimos ojete, ¿verdad, sirens? En lugar de decir ojito En lugar de decir ojito, decimos ojete Decía que es ojete ahí Miren a Kirby Le duele mucho, chavito Es que a Kirby no le da miedo, le da risa No da miedo, no da risa, no da miedo, no da risa Música ominosa se hincha, ¿cómo que se hincha? Y en lugar de decir xd, decimos xd exactamente Ahí vienen, ahí vienen Para la audiencia de huesos amarillos La sangre de Cristo y la risa de Kirby me protegen, dice Dice curo Dice ojete que se muere ojete Oye, ¿qué soy yo, sirens? Soy yo, güey Oye, le picaron ahí, qué ojete Qué ojete A la verga, dude ¿Qué pedo con ese sueño, bro? Yo nunca he soñado eso, eh Que está en un lugar blanco totalmente Ah, como el calamardo Como culemardo, así En el capítulo de Octron Están solo Contexto, contexto de los comentarios del chat Es que estamos viendo videos de lugares extrañamente vistos en tus sueños En la anterior Oye, 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 ey Octron, fuck F, Brian, chiqui, bro Ojete, ojete Oye, ¿qué? Oye, tiene rara la Manuela Ay, le duele, le duele Ayúdame, caculo Es la Llorona, ¿no? No, es la Llorona 2 Recargado Coño de la madre Llorona No, no, no Ah, trae váscara también, bro Los reptilianos No, su pene Ok, esto suena bien fuerte esto What the fuck Oye, pero ¿por qué hacerle la mamada? Ah, se lo van a comer, bro No Al chile que sí, bro Fingue su madre Qué peso Está loco, está loco Que voltee a la cámara y diga I'm the Joker, baby Oye, oye, está feo Está feo, está feo Oye, está feo Pues vamos al siguiente video, Sirens Está feo, está feo El siguiente video se llama Creepsters Creepsters Tú me dices cuándo, Sirens Una Dos Tres Pero lo jalaron a una mordita Pero abro la puerta de baboso Ya sé la cajetió Aquí Aquí Diga quien diga La cago, él la cago Él la cago Ahí estaba Anabel, ¿viste? No sé, si yo hubiera estado en una situación Al chile Yo lloro y me cago, bro Me cago Yo me cago Y me ensucio todo Para que no me quieran comer También si dices Aña Te salvas Se siente incómodo ¿Qué dijo? Mi hermoso niño Mi hermoso chico Como que le están hablando Por un Para que les veas Ojete que Está comiendo al vato Y luego se caga Para que coma caca Eres muy importante Para mí, Morgan Está loco Monitor Es el monitor Del De al bebé Del bebé, güey De al bebé Ok, es de chiste local Así que ¿Qué? Que en lugar de decir de él Decimos de al De al Los Warren Este video se llama Chiste local, hablamos de la verga Se llama Creepsters ¿Qué significa Creepsters, Irens? Significa choza, ¿no? ¿Ojete? Lo bueno es que tenemos Traductor chat ¿Ojete? Oye, se está poniendo Ojete, ojete Tengo miedo, mamón Dice Ah, no escucho otra voz Cuarto del bebé Me levanto en putiza Pero ya sé El chile que sí ¿Michael? Eh, soy yo Michael De The Office Que dijera bien chafo Que fue de ranked Ojete que está la nave Ojete Jejeje Soy yo Ah, la verga Prendió la luz De la lámpara Y se desapareció, bro Es el diabólico Mamón Dice Jeje Ojete, bro Lo raro Aquí es que la señora Actúa muy extraño Yo me hubiera cagado En los pantaloños Porque chingados Tiene unas luces rojas Si parece sangre, bro No es culpa de nadie Es mi hijo también, güey Estoy aquí Estoy aquí para ti, güey Es la presencia Fantasmal, Siren Aquí para ti, güey Aquí para ti Está loco, está loco Para el que se que sabe Con el Joker Me cagó Con el Joker Hey, ya Gritó bien fuerte A la verga ¿Qué pedo? El Rangtaro No, chavito GG, bro GG ¿Qué? Que digo que GG GG No mames Corre, perra Corre Ojete El Ingeniebrio A ver, chat ¿Qué harían ahí? ¿Construyen? ¿O sacan el espacio? Ah, pero es sin construir Sirens ahí Yo creo que la mejor estrategia Es buscar un lugar Donde cubrirte Ojete Le construyo el dedito Para el Highlock No, pues ya mamá Me desconecto ahora No, no va a ser riso de burro No Buena, buena idea, Kuro No, meme, meme No No Vomitó y lloró La verga Pues qué pedo Hola, verga Dice La mejor estrategia Ahí sería adaptarse al nuevo meta ¿No es por el follow? ¿Es todo? No, bro Ah, era cuna Significaba cuna Ah, era cuna Ok, pues ahí está el corto De terror Shorts De la cripta Crypte B No olviden seguirle Darle like Dejamos los créditos Y el enlace En la descripción Sirens Sirens Let's fucking Vamos Let's fucking Vamos Ahí nos guachamos Tutube Porque seguimos aquí en directo